Música Hoy aprenderemos a adaptar un cuento como obra de teatro Jejejeje, pero primero, la pregunta misteriosa Donde tendrás la oportunidad de poner a prueba tus conocimientos sobre el tema Escribiendo aquí abajo en los comentarios la respuesta que tú creas correcta ¿Estás listo? ¡Comenzalo! ¿Qué tienen de diferencia en las obras de teatro los actos de las escenas? Presta mucha atención a la clase y averigua si acertaste Y no olvides darle a like, suscribirte y compartir Y ahora sí, comencemos con la clase ¡Hey! Y no hagas trampa que te estoy viendo ¡Me tientas, me tientas! ¡Hagámoslo! ¡Hey! Hola chicos, qué gusto verlos de nuevo por acá En clases pasadas aprendimos a escribir nuestro propio cuento de terror E inclusive aprendimos algunas diferencias entre los cuentos, las leyendas y las fábulas El día de hoy aprenderemos a escribir una obra de teatro a partir de un cuento infantil Para esto necesitamos identificar las características de estos textos Las cuales compararemos para poder adaptar un cuento como obra de teatro Pero antes de iniciar habrá que preguntarnos ¿Qué es un cuento? Verás, un cuento es una narración breve, ya sea oral o escrita En la que se narra una historia de ficción con diversos personajes Que se divide por lo general en tres partes Que son inicio, desarrollo y cierre Donde la historia es contada por un narrador en tercera persona En cambio, una obra de teatro o una obra teatral Es una forma literaria Constituida por diálogos entre diversos personajes Y con un orden Y que además vienen acompañadas con acotación Es decir, las acciones que se actúan Y para poder realizar una obra de teatro Se necesita mucha preparación Desde escenografía Preparación de los actores para aprenderse los diálogos Vestuario, utilería, etc Ahora bien, como sabrás Existen muchas semejanzas Como diferencias Entre los cuentos y las obras de teatro Primero, iniciemos con las semejanzas En ambas se trata de obras literarias Escritas por uno o más autores Ambas tienen una introducción Un desarrollo o nudo Y un desenlace Y las dos tienen un narrador Aunque en el caso de la obra de teatro Este puede ser opcional Ahora hablemos un poco de las diferencias En cuanto el cuento Suele estar escrito en prosa Mientras que en el teatro Puede estar en prosa o en verso Las obras de teatro Las obras de teatro son escritas para ser puestas en escena Es decir, para ser actuadas o representadas En cambio, los cuentos son redactados únicamente para ser leídos La duración de un cuento es breve Y la obra de teatro debe tener un argumento La presencia de conflictos Y que le dan dando vida a la historia Y dentro del cuento Se maneja un tema o una trama En cambio, en la obra de teatro Pueden generarse subtramas relacionadas con el argumento general Es decir, que puede haber otras historias Dentro de la misma historia Muchas veces, la intención del cuento es moralizante Por ello suelen terminar con una moraleja o una enseñanza Pero la obra de teatro es moralizante Pero a su vez, puede distraer o divertir al público Que es la característica principal Ahora bien ¿Alguna vez has visto una obra de teatro? Escribe aquí abajo en los comentarios ¿Cuál has visto y de qué trató? Para los que ya hemos visto una obra de teatro Podrás darte cuenta que el disfrutar de un cuento Y de una obra de teatro Se trata de experiencias completamente diferentes Y que cada una se puede disfrutar Porque al leer un cuento Puedes disfrutarlo en cualquier momento Porque es una acción que no necesitas de una persona Porque tú puedes leerlo por ti mismo Pero una obra de teatro Tienes que ser observador Y ver cómo los demás actúan O bien ser tú quien actúa Para presentarla a otras personas La principal diferencia entre un cuento Y una obra de teatro Es que en el cuento Todo es contado por el narrador Y en una obra de teatro No es así Porque cada personaje Tiene sus diálogos Y si leemos un guión teatral Podremos darnos cuenta Que tiene guiones Que nos permiten distinguir Los diálogos de los distintos personajes Así como acotaciones Que son las acciones Que tienen que ir acompañados De sus diálogos Para que puedan ser interpretados De mejor manera En una obra de teatro Cada personaje Es interpretado por un actor Que habla desde su perspectiva Es decir En primera persona Aunque en ocasiones También existe un narrador En la obra de teatro Que explica a los espectadores Lo que está sucediendo A grandes rasgos Además Que muchas veces No es necesario Describir el lugar Donde se desarrolla la historia Como se hacen los cuentos Porque en las obras de teatro Se utiliza La escenografía Y la utilería Para ambientar Los diversos lugares Que representa la obra En las obras de teatro También existe algo llamado Hacer mutis Que es cuando se le indica A un actor Que debe retirarse De la escena De forma discreta También es importante destacar Que en las obras de teatro Es muy Pero muy importante Poner especial atención A los signos de puntuación Porque estos nos indican Cómo se debe de actuar La escena De la historia Así como la entonación Para realizar Una correcta actuación Por ello la importancia De utilizar los signos De forma correcta Y te mostraré Algunos de los signos De puntuación Que se pueden utilizar En una obra de teatro Y cuál es su función El primer signo de puntuación Más común De las obras de teatro Son los guiones Que estos nos indican Los diálogos De cada uno De los personajes Que por lo general Vienen escritos Antes de los guiones O bien Entre paréntesis Ah, y por cierto Que lo que está escrito Entre estos signos Es decir Los paréntesis No se lee Sino que nos indica A qué personaje Le corresponde Ese diálogo O bien Las acotaciones Que son las acciones Que van acompañadas Del diálogo También tenemos Los signos de interrogación Que nos indican Que el personaje Está haciendo una pregunta Por lo que tenemos Que leerlo Con la entonación Correcta Porque no es lo mismo decir Qué rica sopa Está caliente A Qué rica sopa Está caliente Pasa algo parecido Con los signos De admiración Que indican Que el personaje Está sorprendido O gritando Por ello tenemos Que leerlo Con una entonación Correcta Porque no es lo mismo decir Cuidado con la sopa Porque Está caliente A decir Cuidado con la sopa Porque ¡Está caliente! La coma En cambio Nos indica Pausas cortas En los diálogos Por ello La importancia De respetarlos Debido A que le da Otro significado Al momento De leerlo En cambio Los puntos suspensivos También nos indican Una pausa Pero Un poco más larga Para agregarle Emoción O suspenso A la escena De lo que está sucediendo Y el punto Indica El final Del diálogo De un personaje Por lo que Debemos detenernos Algo que debes De saber De las obras De teatro Es que Estas están Divididas En actos Y estos Se distinguen Porque entre cada acto Se cierra el telón Que implica Un cambio importante En la historia O de escenario En cambio La escena Se distingue Porque entran Y salen personajes O cambian La escenografía Pero No se cierra el telón Por último Es necesario Que en las obras De teatro Describas Muy bien A los personajes Y a los escenarios Debido a que Existen actores Que le darán vida A ese personaje Por lo que Tendrá que buscar Un vestuario Maquillaje Quizás hasta Peluca O utilería Que le ayuden A interpretar El personaje Que describe La historia De la obra Y lo mismo Pasa Con los escenarios Donde sucede La historia Debido A que se deberá Buscar la utilería Necesaria Para ambientar El escenario Donde Se desenvuelve La historia Todo esto Para crear La catarsis Y la catarsis Es crear El espectador Es decir La persona Que nos está viendo Transmitirle Todos los sentimientos Que están sucediendo En la obra De teatro Y eso solo se logra Cuando se logra Una correcta Ambientación Y una buena Actuación Por parte De los actores Así es que Ahora ya conoces Más las partes Importantes De una obra De teatro Ahora lo que Tienes que hacer Es elegir Tu cuento favorito Y modificarlo Escribe bien A los personajes Y diseña Sus propios diálogos Para que puedas Interpretarlos Puedes ver El ejemplo De una obra De teatro En el siguiente Video Donde interpretare Un cuento Muy conocido Llamado La cigarra Y la hormiga Para que te des Una idea De como realizar Tu propia Obra de teatro En fin Nos vemos En la obra De teatro Y bueno Bueno chicos Hasta aquí La clase Del día de hoy Espero Hayas aprendido Muchísimo Acerca de las Semejanzas Y diferencias Entre los cuentos Y las obras De teatro Así como Las características De las obras Para que puedas Realizar la tuya Recuerda Escribir aquí abajo En los comentarios Si tienes alguna duda O dato curioso Sobre el tema Porque aquí Nos encanta Aprender Y entre todos Te leeremos Muchas gracias Por darle like Compartir Y suscribirte Porque cada vez Somos más En la clase Y me encanta Aprender junto Con ustedes Cuídense mucho Y si graban Su obra de teatro Pongan su link En los comentarios Me encantaría Verlos Y bueno chicos Ahora si Nos vemos En la próxima clase Adiós Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Ja 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 ja